¡Hey! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Saldre y bienvenidos al episodio número 1 de, en este caso no es mod, con Saldre, como podéis ver, el Diablo 3. ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Rodigo! ¡Mierda, mía, mía! ¡Uf! ¡Había de estar cercano! ¡Y por qué malo que tiene el ponernos maestro! Que hay situaciones en las que dicen, madre mía, necesito sobrevivir. Y te pones... ¡Wow! ¿En serio? ¿Cómo se supone que combato eso? O sea, ¿cómo se supone que combato eso? Estoy muerto, en serio, claro. O sea, me da un golpe más y estoy muerto. ¡Hey! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al episodio número 2 de Diablo. ¡Vamos con ello! Entonces, en el episodio anterior, si recordáis, hicimos el equipo, matamos al herrero antiguo de, yo que sé, el Eorik. Conseguimos la calavera, iba a decir, ¿no? La calavera no, la corona. Conseguimos la corona. Y, bueno, teniendo ya eso, podemos ir directamente a matar al boss ya, creo, ¿no? No estoy 100% seguro, pero creo que ya, teniendo la corona, podemos ir a matar al boss. Vamos a ver qué nos dice el abuelete. Tengo la corona. ¿Cómo llego hasta el rey esqueleto? ¡Ah! Por fin. Con ella podrás abrir la puerta sellada de la sala en la que me rescataste y entrar en la cripta real. Cuando encuentres al rey esqueleto, coloca la corona en su frente y acaba con él. El rey esqueleto morirá hoy. Debo encontrar la estrella. Bien, podemos matar al rey esqueleto. Un segundo, esperad. Ahora que me estaba colocando una cosita, así. La bata, no penséis otra cosa mal. A ver. Jardines. Ahora me gusta, desde que cambiaron el sistema de mapa, antiguamente, o sea, yo el juego no lo tenía antes, pero sí que lo vi por amigos y demás. Antiguamente era simplemente una lista de localizaciones, lo cual se me daba como el culo. Yo nunca me enteraba de dónde tenía que ir. Por cierto, esto de aquí me lo... Ah, no, vale, no. Ya me lo cambié. Perfecto. Si es que soy un genio. Si es que soy un genio. Hago las cosas sin darme cuenta que las hago. Vale, el rey esqueleto nos va a dar una hostia que lo vamos a flipar en colorine. Como nos meta. O sea, como realmente nos golpeé, vamos a des... O sea, vamos a explotar. A explotillear. Ahora deberíamos de aguantar bastante más, por eso de que tenemos mayor defensa. Ah, se me olvidaba que es bastante duro de matar. Una de las cosas que odio de este juego es la inhabilidad de poder colocar... Forma de moverse sin habilidades. Es decir, me muevo con el click izquierdo, pero el click izquierdo tiene una habilidad. ¿Qué ocurre si ataco a distancia y le doy aquí para moverme? Que en verdad estoy atacando en vez de moverme. Es bastante... ¿No veis? Por ejemplo, ahí en esa situación... Oh, 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 oh. A veces le doy mal y es un verdadero peligro. En serio. Esperaos, vamos a matar a ese. Toca pelotas. Ah, por cierto, tengo un buffo que no me he echado. Ahí está. Vale, estos ya están muertos y continuamos. Como os dije ayer, no sé si os acordé... Bueno, ayer tenéis en cuenta que lo estoy grabando al día siguiente, obviamente. Como os dije en el episodio anterior... No sé, supongo que lo subiré muy seguido, ¿vale? Porque, no sé, no quiero tampoco demorarlo demasiado, pero bueno. Ya no sé ni lo que iba a decir. Dios, soy un genio, soy un genio. Esta cosita es importante cogerla. Fuente reflectante. Experiencia extra, gratis. Por toda la cara, o sea. No cogerla sería de idiotas. ¿Habéis visto? De repente tengo hasta aquí con 25% más de experiencia. Hasta que muera, claro. Si me muero, pues lo pierdo. Pero aunque deslogue y todo, se me queda. Al caso, por aquí no es. Pero hay un grupo de azules. Y nos conviene mucho matar grupos de azules. Quieto, quieto. No me vengas. Con terror, con terror. Vale. Uh, 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 hielo, hielo, hielo. Vale, pues vosotros también os vais a congelar. Por listos. Vale. Dios, ¿cómo aguantan? ¿Cómo aguantan? Eh, una de las cosas nuevas que tiene el nuevo diablo. Por cierto, en caso de que... En caso de que os planteéis comprarlo, aprovechar ahora que está ahora súper barato. Está ahora súper barato por 20 euros o algo así. Y honestamente, aunque solo sea por la historia compensa. Las animaciones que hace Blizzard y las... Y las cinemáticas y eso son impresionantes. Muérete ya, toma el por culo. Tío Cansino. Bueno, sí, ya está. Si lo que queríamos era matar los azules. Vamos por aquí. Eh, son verdaderamente impresionantes las animaciones de Blizzard y las cinemáticas y todo eso. Y la verdad es que aunque solamente sea por eso, compensa. Y no veo bien la esquina de la pantalla, ¿verdad? El reflejo de la luz. A ver, moríos. ¿Me atacan o qué? Vale, ahí está. Ok, vamos a pasar lo más rápido posible. Vamos a pasar lo más rápido posible. ¿Esto eran amarillos? Sí, hay un amarillo. Ahí está. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mierda, hielo, hielo! Ahí está. Ya no me he cancelado. Yo, la primera clase que me hice ya os dije, fue un bárbaro. Y lo bueno que tiene el bárbaro, que quieras que no tienes habilidades para curarte. Y aguantas bastante por pasiva y cosas así. El mago, honestamente, no sé yo lo que aguantaré, pero... Yo no creo que aguante tanto. Necesito poder arcano. Muérete. Muérete. Deja de boca a bichos. ¡Cansino! Yo, Cansino, que no se muere. Vale, ahí está. Ya tenemos al amarillo y poco más. Mira, mira. ¿Te quieres estar? ¿Te quieres estar? Quinto, tío, Cansino pesado. ¡Qué mierda! ¡Ay, ya está! Vale, ya no van a invocar más. Matamos esto de aquí y a tomar por culo ya. Vale, perfecto. Ya lo único que tenemos aquí es a esto. Bueno, en verdad, a este puedo pegarle a base de single target. Y le haré bastante más. Ahí está. Infinitamente mejor, por Dios. Eso de poder mantener pegándome un buen rato. Ayuda. Vale. Los orbes estos vienen bastante bien. Aunque parezca que no, vienen bastante bien. Con esto de evitar el... ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Tú cómo te has escapado? Pues ni de coña. O sea, te den por culo. ¡Fuera! ¡Váis, bicho! ¡Váis! Voy a bajar un poco la ventana, me parece. Digo, la persiana. Ahora. Porque es que no veían una mierda en la esquina de arriba. La bandita ya. Ahí. Bueno, ya está. Unos cuantos pies. Necesitamos un arma buena. A ver si tenemos un poco de suerte y nos suelta el boss este tocho, un arma buena. El boss que vamos a matar ahora. Básicamente, por lo que tengo entendido... Ah, aquí está. Mirad. Por lo que tengo entendido... ¿Cómo se huiste aquí? Aquí. Eh... Por lo que tengo entendido, básicamente, cada vez que matas a un boss de estos por primera vez... No sé si por primera vez se refieren a por primera vez en toda tu cuenta o por primera vez con cada personaje. Ahora lo comprobaremos. Te sueltan ahora siempre un único, lo cual está genial o legendario, como queréis llamarlo. Con lo cual, si nos suelta un único, a ver si tenemos un poco de chorra y nos suelta un arma. Porque, la verdad, me vendría ahora mismo bastante bien con eso de que los bichos aguantan lo que no está escrito. No es por si... Muere. Cállate, bicho. Muere. Vamos a... Ahí está. Congelar. Necesito más poder arcano. Necesito más poder arcano. Bien, por fin nos dan nuestro primer tío. Tenemos un guerrero con nosotros. Pues yo, yo he venido aquí a matar al señor caballero, ese rey. Al esqueleto toca huevos ese. Los victores me arrastraron cerca del caballero. ¿Quién lo habrá hecho? Eso es lo que he venido a venir. Muere, muere. Ahí. Quiero un único. Quiero un único. Quiero un único. Por aquí. Vale, aquí. Está libre. No permitáis que se rearme. No permitáis que se rearme. Ne, 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 ne. Soy Kormak. Ahí está. Es Kormak. Guerrero templario. Buscas al rey esqueleto. Tendrás que luchar contra Yondar. No hay razón para que lo hagas solo. Contra Yondar. Tengo que luchar. Eh, nuevas habilidades. Nuevas pasivas. A ver qué me han dado. Mierda, eso es un amarillo. Sí, míralo. Ahí está. Miradlo. Ahí está. Uf, odio cuando los bichos tienen sus bichitos. Que aguantan un montón. Lo peor de esto es que estoy recibiendo constantemente porque no hay forma absoluta de lollear todo. Porque mirad la cantidad que lanza. Eso sí, se me da genial esto de moverme y atacar, moverme y atacar. Soy un verdadero maestro en el movimiento y ataque. También conocido como Kitting. Que no Kitting, que no Gatito. No, 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 no. Kitting. No sé por qué. Pero ahí está. Madre mía, lo que hago. Sí, 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 mi vida. Vale, matamos a este y le utilizamos ya single target. Oh, mientras no venga. Vale, ahí está. Vale, a tomar por culo single target. Madre mía, es que tiene 13k de vida. ¿Vosotros lo estáis viendo? Que tiene 13k de vida. Así, así cualquiera, no jodas. ¿En serio me he quedado sin poder arcano? Bueno, pues vamos a rechazar un poco. Ahí está. Y no me da nada más que azules. Das asco, esqueleto, das asco. Elite, ni, 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 elite. Elito. Alitosis. Eso sí. A ver. Hombre, si no tiene alitosis después de estar enterrado y muerto durante no sé cuantísimo tiempo, porque para que se descomponga completamente la carne y quede solo hueso, tiene que haber estado muerto un buen tiempo, ¿eh? Así que decidme vosotros si no tendrá alitosis. Uh, anillos nuevos. ¿Puedo? No, aún no puedo. Vamos a ver. Tiene que ser el único sitio porque no hay mucho más. ¡Muere! Ahí está. Vale, por aquí. Era el único camino disponible. Ahí está. ¿Ah, no? ¿No? Ah, sí, sí, aquí está. ¡Nia! ¡Soy una peonza! ¡Soy una peonza! Vale, a ver. ¡Yondar! Este es el que nos ha dicho el tío. Tendréis que pasar primero por Yondar. ¡Mierda! ¡Deja de invocar, bicho! ¡Tate quieto! ¡Pesado, que es un cancillo! ¡Uy, que bien nos viene el bicho este, el tanque! Nos viene de lujo, ¿eh? Oiga usted. Madre mía, es que tienen 11k de vida. Así como para no... O para no costar matarlos. Tienen 11k de vida. Y lo estoy matando con un arma que tiene 22 de DPS. ¿Sabes? O sea... Sin comentarios. Partiendo de la base de que nunca he usado malgo. No sé si estoy usando la X correcta o no. Dios, no le pego una mierda. Explotar. Me encanta la runa que los hace explotar, ¿eh? Está súper guapa. Madre mía, voy a pasar y voy a pegar al boss y ya está. ¿Sabes? O sea, le voy a meter al boss y punto. Porque si no, no va a morir nunca. Uf, 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 uf. Mi vida. Voy a tomarme una poti. Doscientos... ¿No se ha puesto? Vale, ya está. Ya no puedo morir. Perfecto. Madre mía. Vamos a aprovechar mientras y miramos si nos vale algo. Botas de vitalidad. Uf, yo creo que me quedo con estas. ¿Cuánto daño pierdo? De 81 daño y 78. Anda, ya te digo. A ver. ¿Algo más? No, parece ser... Uh, un cinturón de... Vale, no, tengo uno muy bueno. Vale, me... Uy, mierda. Lo siento, lo he quitado. Me acompañará. A ver, tengo skills para ponerle. Madre mía, tengo casi todas desbloqueadas ya. A ver, cada 30 segundos cura. Vale, este mola más. Los provoca cada 10 segundos. Vale. Evita que me peguen a mí. Regeneración de vida por segundo. Yo creo que es regeneración de vida por segundo. Ahora mismo me interesa demasiado. Para evitar eso. Digo, para ignorar eso. Golpea con fuerza. Carga contra un ofreo de estico. Y los aturde. Pues cada poco que los aturda. Quiero decir, si cada 10 segundos los va a aturdir durante... Ah, y podemos ponerle equipo. Vamos a mirar qué tenemos para poder ponerle. Lanza de una mano. Yo creo que será mejor que la suya, ¿no? Anillos. Pues sea lo que sea, algo será, ¿no? No sé. Bueno. Recursos y oro. Vaya mierda. Y cinturón. Ah, no. Cinturón no puede ponerse. Vale. ¿Lo veis? Por ejemplo, aquí es el problema. Ahora mismo no encuentro objetos para ponerle al templario este apenas. Porque como casi no me caen objetos de fuerza ni nada de eso. Es lo único malo que he visto del nuevo sistema de loot. Del loot 2.0. Este. Y aquí no suele haber muchos bichos. Vaya mierda. Aquí suele haber un montón de bichos. Siempre. Pero parece ser que hoy no es nuestro día. Parece ser que hoy no es nuestro día. Vale. Tengo... No. Tengo todavía el inventario a mitad. Vamos a continuar. Tal vez se llene el inventario hasta que matemos al boss. Hostia. Así que usted ahora ha metido, ¿no? Acabo de caer una cosa. Podría... Podría obtener un tipo de mejora. Vale. Pero no me parecería demasiado correcto. Y no la voy a poner. Vale. Pero podría ponerme los puntos de... De leyenda. Eso. Leyenda era. Los puntos de leyenda. Que se comparten por cuenta. Podría ponérmelos al personaje. Pero no me parece... Uh. Aquí hay un montonazo de bichos. No me parecería correcto. Así que no me los voy a poner. Pero que poder podría, ¿vale? O sea. Que lo sepáis. Y... Obviamente pues ganaría un pequeño bonus. Aunque no fuese una pasada. Pero ganaría un pequeño bonus. Eh... 17. Ahí está. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Seguro que hay algo interesante. Uh. Un librito. Los libritos molan siempre. Una experiencia. ¿Qué ha sido eso? Ah. Un templario. Morir. 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 Ahí está. Ronterías la juta. Morió ya, hombre. Vale. Fuera. Con gran pesar. Le vi morir. Sí, sí. O sea. Te lo cargas y... Ay, qué ver. Pobrecito. Qué pena me da. Y se lo ha cargado él. Uh. Bichos. A mí personalmente. A mí personalmente cuando juego Diablo lo que me mola es el reto. Vale. Hay gente que le mola el conseguir ítems. A mí los ítems... Bueno, a ver. Conseguir ítems siempre mola. Es gran parte del juego. Vale. Pero, entendedme. Lo que me mola es el reto. Es decir, soy capaz de pasarme algo. Sí, soy capaz. Vale. El anterior personaje lo empecé directamente en experto, que era lo máximo que me dejaban. Y ahora que tengo, pues puedo empezar este maestro. Y lo que os decía, puedo ponerme, si veis, puedo ponerme unos cuantos puntos. Podría ponerme velocidad de movimiento, o inteligencia extra, o vida extra. Obviamente eso es necesario si, por ejemplo, quieres empezar la partida en tormento o algo. En maestro yo creo que no va a ser necesario. Si veo que he llegado a un punto en el que es imposible, a lo mejor me pongo algún puntito. Uh. Evento. Voy a darle al cofre. Ahí está. ¿Tengo que romper estas cosas o qué? Sí. Mamá, 4K de vida que tiene cada una. Espera. No, no, no. Así. Buu, 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 buu. Esto, esto, esto va a ser mucho más difícil de lo que yo pensaba. Ah, la, 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 la. Yo no sé nada. Si mato al gordo, el resto muere. O sea, si mato al gordo, el resto están muertos. Bueno, obviamente, si mato al gordo entre ellos. Vale. Vamos a matar al gordo aquí al lado. Voy a tomar una poti, porque si no... Ahí está. Mirad. Mirad que vida, azulichi. Ah, mirad. Vale. Esto ahora tiene menos vida. Menos mal que tenemos a nuestro templario aquí, dándonos buffitos y dándonos cosas. Pues si no, sería una locura. Vale, yo creo que tengo que centrarme en los bichos estos. Pero si no les hago nada, como se supone... Ah, vale. Vale, mirad. Cuando pego a otros bichos creo que les bajo igualmente vida, ¿no? ¿O no? No estoy seguro. Mamá, mamá. ¿Cómo cuesta? Vale, guay. Vamos a ver si somos capaces de destruir estas cosas. Primero. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. ¡Madre mía con el evento del cofre! ¡Madre mía con el evento del cofre! ¡Auch, auch, 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 auch! Dejad de pegarme. ¡Cadrones! ¡Oh, aquí les cae un montón! Parece que no, pero el rayo este mete cuando pega bien. ¡Ay! ¿En serio no me das ni un solo amarillo? Vaya mierda, das asco. Vamos a ver qué nuevas habilidades tenemos. Electrocutar. El rayo puede dañar hasta dos enemigos adicionales. Tenemos runa de misil mágico. Que no es nada. Esa ya la teníamos. Nada más. Vale, esto hace 184 a todos los enemigos en un rayo de 10 metros. Y el electrocutar afecta a nada. El electrocutar es una mierda. Afecta a varios. ¿Qué he hecho? Ah, mira, aquí la barra de vida de jugadores. Vamos a ponernos el que teníamos. Pulso eléctrico. Y orbe. Rayo de hielo tiene un 10% de prioridad de congelar enemigos adicionales durante un segundo. Aumenta la garantización 1%. ¿Cuánto costaba? 16. Y esto hacía que costase 11. No, me parece que no vamos a hacerlo. Este sería aquí. Rayo de hielo. Sangre fría. Me parece que le vamos a dejar la runa. Total es por poder pegar más tiempo. Aquí ya tenemos el orbe. El cual tiene esto, pero no lo queremos. Tenemos la de ráfaga. La cual... A todos los enemigos que impacta nada. Me compensa más el orbe, creo yo. Defensa. Burbuja temporal. Que distorsiona el tiempo y el espacio. Reduce la velocidad de ataque de los enemigos un 20%. Y la de movimiento un 60%. La burbuja también reduce la velocidad de los proyectiles enemigos un 90%. Vamos a probarla. Vamos a ver qué es lo que hace exactamente. Buah, pero si yo me muevo se queda ahí la burbuja. No, no, no me interesa, no me interesa. Por último tenemos la armadura de hielo. Armadura de la tormenta. El extrocutor enemigo cercano periódicamente. Nah, esto es una mierda. Eso es para pegar y nosotros queremos aguantar vivos. Y tenemos nuevas pasivas. Evocación. 20% de todos los tiempos de cooldown. Prefiero esta. Aumenta todo el daño infligido un 15%. Pero reduce la armadura... Claro, sí. Encima voy a pegar más para que me maten, ¿no? Encima. A ver, vamos a dejarnos esto como estaba. Porque la piel de esta absorbe daño. Pero es que tiene 15 segundos de reutilización. Y en cambio esta tiene 11. Y encima esta evita que me peguen. Esta simplemente me absorbe X. Nada, nada. Compensa mucho mejor la nova. Bueno, ya que hemos visto todo esto, continuemos. Como veis, clases magistrales con sangre. Aquí no hay más que bichos, ¿no? No hay más que bichos. Bueno, muchos bichos son mucha experiencia. Antes de llegar al boss, tengo que mirar de hacerme nueva armadura. Porque si no... Ahí está, ahí está. Ya están muertos. Tengo que mirar de hacerme nueva armadura. Porque si no, con los niveles que hemos subido... Somos ya 17, éramos 14. Si vamos aún con ítem malos, el boss nos va a curtir una. Que lo vamos a flipar en colores. Así que voy a intentar ver antes de... Lo bueno es que el boss sí se puede dosillar fácilmente. Vale, vámonos de aquí. O hay algo más por ahí. ¿Tiene salida esto? ¿O es en plan simplemente...? No, no, parece que tiene salida. Parece que tiene salida. Oye, pues bueno, vamos a continuar por aquí. Uy, madre mía, cuánto bicho hay ahí. No puedo. Estaba pensando en tirárselo, pero no. Aparentemente no me deja. Eso, eso. Tanquea, tanquea. Ahí está, ahí está. Explota, explota. Y a ver cómo se lo cargan todos. Así cualquiera. Uy, va, es una mierda. Es una ballesta. No la queremos. O sea, la queremos para desencantar, pero no la queremos para nada más. Esto, esto, esto y esto. Y hay algo más por aquí abajo. Gente fea. Bichos muertos. Nada interesante. A no ser que os parezcan interesantes las cosas muertas. Entonces está todo genial. Madre mía, 18. A este paso subo al 20 antes de llegar al boss. ¿Esto es un evento o qué se supone que es esto? Vale, vamos a tirar por aquí. A ver si con un poco de suerte está en el centro. Suele estar siempre por la zona esta central, creo. El boss y demás. Vale, sí. Yo creo que va a estar por aquí. Yo creo que es muy posible. A ver. Sí. Yo creo que con un poquitín de suerte. Esto lo conecta por el lateral allí. Que también es otra opción. Yo no veo que esto conecte con nada. Pero de acuerdo, sigamos por aquí. No, esto no conecta con nada. Vale, vamos a matar bichos aquí. Hay unos cuantos. Vale, no. Hay solo tres. Hay que le den por culo. Demasiado pocos bichos para que compense. Aguantan demasiado. Vamos a mirar aquí dentro. Si aquí dentro hay bichos, entonces sí. Si no, no. No, no hay nada. Estate quieto. Que vienes tú muy rápido. Que te veo. Que te veo. He intentado contar cuántos hemos matado. He perdido la cuenta, dice. Yo también. No te creas. Yo también he perdido la cuenta. Uh, 22 de vitalidad. Vamos a ponérselo al templario. Este mismo, fuera. 22 de vitalidad. De nada. Yo también te quiero. Me acabes muy bien. Uh, guía. Esto va a doler. Madre, esto va a doler. Encima tienes lava. La lava sí que es chunga. Sobre todo cuando mueren. Si estos ya pegan el explotivo cuando mueren, con lava ni os cuento. Ouch. Me golpearon. Me... Me golpearon. Me golpearon, güey. A ver, a ver, a ver. Estáos quietos. Estáos... Mira, mira que os lo tengo dicho. Estáos quietos. Aló, que la habían matado. What the fuck? Tanto pegan que lo destrozan. Venga, explotead ya. Ahí, 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 ahí. Ah, toma ya. Mejor estarse alejado de todo eso porque no quiero morir. Vale, a ver, que he soltado. Vara, 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 vara. Y un montón de mierdi goblins. Que lo hacen por culo a todos los mierdi goblins. Se habían soltado a Sam y a Frodo. Joder, cuesta matar una mierda blanco. No veáis. Cuesta eones matar bichos. Vale, a ver si ya encontramos la... La cripta real y podemos ir hacia el boss. Porque... Porque no veas. Por aquí no va a ser, eh. Me parece que por aquí no va a ser. O sí, tal vez sí. Tal vez sí. En serio, no sé ni cómo. ¡Oh! Blindado. Mierda, 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 mierda. Tengo que tirar por aquí. No puedo hacer otra cosa. Mira, que bajen todos y activo el área esta. Venga. Venid todos aquí. Uf. A ver de que el gordo este le van a dar por culo. Y lo va a matar su madre. Y ya está. No, 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 no. Más gordos, más gordos, más gordos. Dejadme pasar. Dejadme pasar, cabrones. Estáis muy gordos. Estáis muy gordos. Adelgazad un poco. No caéis por la escalera. Explota, explota, me explodo. ¡Oh! Pero tiene que darme otro cinturón. ¿En serio? ¿En serio? Otro único que me cae. Y me cae otro cinturón. ¡Vaya mierda! No podía caerme otra cosa. ¿Un arma? No, no, no. ¿Un casco? No. Otro cinturón. Que ya tengo uno único. A ver, porque no me hacen falta únicos. Por eso. Y le dice, a ver, ¿qué es lo que menos necesitas? La otra vez igual. El único marido que tenía y me cae el único en el amarillo. Bueno, no me quejaré. Un único al fin y al cabo. ¿Vale? No me quejaré. No seré tampoco un hipócrita. Me viene bien. Igualmente. Aunque sea una mierda. A ver qué tal. A ver qué nos han dado. Venga, venga, venga. Dame una cosa cheta. Dame algo súper hiper cheto. Inteligencia, vitalidad, vida por golpe. Es bueno. A ver, no es gran cosa. Pero, oye, es mejor que el de antes. Ay. Que te den únicos para que te den todo el rato el mismo. Esto por aquí no va a ser. Porque por aquí hemos pasado antes al lado y no ponía nada, ¿no? No, aquí no es. Pero ahí va a estar... Nada, que le den por culo. No necesito nivel. Tengo nivel de sobra. Me sobra nivel. Vamos por aquí. A ver si encontramos ya la zona por la que es. Y vamos a matar. ¡Eso! ¡Genio! ¡Rómpelo! ¡Tíratelo encima! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Que se le ha tirado el solo encima, ¿eh? ¿Qué maldad es esta? Él mismo. O sea, él ha dicho... ¡Fuck this life! Y se le ha tirado encima. O sea... ¡Estoy flipándolo! En serio, la guía de este juego... Que se han renegado. Él se ha dicho... Yo no deseo vivir así. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Déjadme salir! ¡Déjadme salir, cabrones! ¡Déjadme salir! ¡Uf! ¡Uf! ¡Horre mía! Me habían encerrado, ¿eh? Me habían hecho ahí bukake. ¿Por qué tanto bicho? A este paso subo más de un nivel aquí, ¿eh? Reiros, pero a este paso subo más de un nivel aquí. Me han dado una nueva skill. ¿Qué hace la skill? De flagración. Acomuna el objeto alrededor y la detona tras 1,5 segundos. ¿Vale? O sea, supuestamente es una Bastet. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, yo no la veo gran cosa. O sea, es un área buena, pero tampoco es una locura. Básicamente es un área para lanzarla... ...y acercarse a bichos. No sé. ¡Uf! ¡Yo me voy de aquí! Paso, paso. Tonterías la justa. Vamos a tomar por culo. No creo que sea por aquí, ¿eh? Vale, pero vamos a comprobarlo. ¡Madrid! No sé. Lo peor que llevo con este personaje, lo peor que llevo es el movimiento. Lo he dicho ya, creo, ya lo he dicho antes. Vale, pero aún así lo repetiré. ¡Uy, uy, que me pilla las explosiones! ¿Vos vais a atacarme? Vale, a ver. Vamos a hacérselo a este. Y ya está. Y a este. No, pues meter mete, ¿eh? Parece que no, pero meter mete una buena hostia. No, no, con eso de que... Con eso de que hay que meterla en plan en el sitio correcto y... Me acabo de dar cuenta de cómo ha sonado eso. Y no ha sonado nada bien. Pero nada bien, además. No puedes cambiar las habilidades durante el combate. Vale. De acuerdo. Cállate. Ahora. Deflagración. Nueva runa de algo. Aquí está, por Dios. Madre mía, sigue acostado. Vale, a ver cuánto tiempo nos queda. O cuánto tiempo llevamos. Vale, llevamos 35 minutitos de vídeo. Yo creo que voy a dejarlo... Yo creo que voy a dejarlo con vídeos de más. Porque... ¿Querás que no? Como hay tantas partes que hago nada más que dando vueltas, matando, matando, matando... Lo voy a dejar. Yo creo que... De 50 minutos. Total. El que se lo quiera ver, que se lo vea. Y el que no se lo quiera ver, que no se lo vea. Y ya está. Mantened las distancias. Es mi deber soportar esta carga. ¡Que la muerte te libere de tu locura, Leoric! ¡Trenores! ¡Incluso muertos los ejércitos de Caldula sobedecerán a su rey! ¡Aunque tú te lo vienes! ¿Qué cabrón? ¡Tú! ¡Tú eres el culpable! ¡Tú! ¡Tú! ¡A ti te vamos a matar ahora! ¡Fantasmón! ¡Eres un fantasmón! ¡A ti! ¡Sí! ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Vamos a matar esto de aquí! ¡Madre mía! ¡Cómo baja! Y se supone que mientras los pilares estos estén aquí Esto continúa, ¿sabéis? O sea, mientras los pilares estos estén aquí Estas cosas continúan sacando bichos Mirad la que me están dando a este paso Ya, o sea Me van a encerrar A este paso me van a acabar encerrando Vale, a ver Vamos a intentar reventar un pilar primero y otro después Pero muévete, joputa Estás aquí aparmejado ¡Estoy herida! Tengo que esperar ¡Wow, wow! ¡Volve de vida, por favor! Vale, uno fuera Vale, vamos a por el otro Os lo juro que no sé Cómo voy a ser capaz de esto, ¿eh? De matar a vos Porque como me dé una hostia Y me baje el 80% de la vida de un golpe Lo voy a tener muy crudo, ¿eh? Es que mirad O sea, mirad la que me están dando Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Ahí está Eh, cruzados Vale, dos Ya hemos pasado a la parte más problemática Creo que luego cuando lo edite Voy a tener que pasear trozos rápido Porque si no va a ser una locura, ¿eh? Eso tendré que cortar partes No sé, ya veré Ya veré cómo lo hago Porque Puedo dejarlo todo, ¿vale? Pero yo creo que va a ser un poco muy aburrido, ¿no? O no, quién sabe A lo mejor os gusta verme a punto de morir todo el rato No sé No sé No sé Yo no sé No sé qué es lo que será más divertido O más entretenido para vosotros Ay, ya está Tomad por culo Iros a tomar por culo ya Cansinos Sois unos cansinos ¿En serio no lo vais a dejar pasar? Nada Venga Pues morir Yo creo que quería perdonar la vida Quería ser buena gente Digo, no les voy a matar, hombre Pobrecillos Que me da pena Aquí no había un libro siempre Aquí había siempre un libro Al menos los hubo las otras veces Bueno Mmm, bufo Vale, vamos a hacer una cosa Voy a venir por aquí Por cierto, en caso de que no lo sepáis Vale, rompo todo esto Porque se pueden obtener objetos de aquí, ¿eh? O sea, no creáis que no Te pueden caer únicos fácilmente de ahí Y juraría que aquí había otro libro Bueno, pues me estoy equivocando, ¿vale? A ver Tengo algo para el tonto este 18 18 No, aparentemente no Muchas Un rato estoy a punto de morirme Vamos a craftear algún ítem A ver qué necesitemos Yo no veo que nada de esto valga la pena Dios Daré al botón correcto Voy a empezar a clicar aquí Más que darle al botón A ver Vamos a ver si algo merece la pena Porque por ahora todo parece una mierda De momento los blancos Los blancos van siempre primero Esto es cierto No lo necesito El único Bueno, pues ya tenemos otro único Ahí está Nos va a servir si podemos craftear en algún punto Algún único Si no Si nos queda alguna receta o algo Mierda, mierda Esto no lo quiero Vida de mierda Mierda, mierda Y mierda Y este también Porque tengo el único Vale, entonces Vamos a mirar Forjar armas Vale, mirad Puedo ponerme una offhand Rara Ok Guay Vamos a craftear una A ver qué tal sale Daño Dios 43 de inteligencia Regeneración de vida por segundo Ya te digo Ahí está Encima es bonita Orbecitas Así Espada No Espada Tampoco Hacha No Vara Vara de 17 Creo que es la que me salió Creo que esta es la que me hice Vara rara Sí, vara rara Estoy casi seguro que es la misma Vamos a hacer otra Por eso de a ver si sale mejor Vale, pero no creo No Ha salido un pelín más de daño Pero me quita mucha vitalidad Vale, pues ya está Entonces eso Y de armadura Necesito una pechera Definitivamente Botas y pantalones Ser posible Mirad Botas Perfecto Wow Inteligencia Vitalidad Regeneración de vida por segundo Genial Vamos a ver Cinturón no Necesito escudo Tampoco escudo Le voy a hacer un escudo al tío este Por eso de que vaya aceptablemente bien Dos de inteligencia Bueno, es verdad que claro Sale con inteligencia el escudo Bueno Vamos a mirar Guantes Guantes Tengo unos bastante aceptables Del nivel 9 Estos son ¿Qué más puedo hacerme? Libro Capacete Nivel 15 Nivel 9 Me puedo hacer un casco nuevo Que me mejorará probablemente más que este 42 41 Irregelación de vida por segundo Perfecto Y No me puedo hacer ningún pantalón Pantalón Uff Sigue siendo esta mierda Es que sigue siendo esta mierda De pantalón y pechera No me puedo hacer ninguna pechera Peto No Sigue siendo la misma mierda Bueno Pues no me puedo hacer nada más De acuerdo Pues Tendremos que ir así Pero bueno Ya es algo Algo es algo ya A ver Vamos a romper Esto ya está Vamos a guardar las cosas en el banco Y tengo 19 pociones Yo creo que serán suficientes Vamos a matar el boss Bueno Antes de eso voy a mirar Que cosas nuevas tengo Pulse eléctrico Nuda runa Daño Como daño de arma Aquí si que voy a tener que estar lejos del boss Daga Aumenta el daño de tus hechizos No, no Voy a ponerme el misil mágico Esquilla de hielo Voy a Voy a ponerme misil mágico Por eso de pegar más a single target Ráfaga Arca de todos los enemigos Voy a ponerme la ráfaga esta Por ver que tal Aunque no se yo No va A ver 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 Que interesante La desflagración no me resulta demasiado buena En verdad Pero Puedo ponerme La Ah mira Torbellino de energía Uff El torbellino suena interesante Voy a ponerme el torbellino Reduce el coste de torbellino Vale O sea Cuesta menos Y encima mete más Y la banda expansiva Devuelve los proyectiles Eso es una mierda El slow A lo mejor Parece que suena interesante Rayo de hielo Tiene Los enemigos De la ralentización O sea Supuestamente ralentiza y más Pero no No me interesa Armadura de tormenta No Es que si Si me aumentase el daño En vez de hacer eso Vale Entonces me podría poner doble buffo Pero como no me aumenta el daño Vale Bueno Pues yo creo que ya estamos Voy a ponerme Voy a cambiarme las skills de sitio Voy a ponerme aquí el torbellino Por tenerlo más cerca Aquí va a ser el torbellino Y aquí va a ser el escudo Armadura de hielo Ahí está Por eso de no tener que usarlo tan a menudo Vale Y en las tres primeras lo suyo Y vamos al boss Ok Esto suena como que meterá bastante Eso espero A ver si podemos utilizarlo Lo que pasa con los misiles Es que hay que estar quieto Para lanzarlos Que a lo mejor No me compensa demasiado Pero bueno Eso si mete bastante Lo que mete mete bastante Como podéis ver Hace un buen daño No gasta demasiado Y mete bastante Vale A ver si podemos usarlo Contra el boss Intentaré utilizar obviamente más El rayo Pero vamos a ver Si no nos mata Y a ver si es un tono único Que también es algo interesante de ver Vale a ver Y Ahí A ver Si le mete bastante Pero a ver Creo que le mete más La de daño frío ¿No? 500 300 A ver ahora 100 200 No sé No sé que le mete más Honestamente Ahora aparecerá Uy No me termina de convencer La cosa esta Pero bueno Va a ser un combate largo Ya os lo digo de inicio Va a ser un combate Bien largo Va a ser un combate Muy largo Porque Mierda Oh lol Que bueno Se ha congelado justo en el sitio Luego el torbellino El torbellino no mete mal Pero no es gran cosa En verdad Se congela cada vez que le meto Oh dios Baja súper 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 lento El único malo que tiene Por lo demás Me parece Súper interesante El combate Y toda la historia Pero Aguanta un huevo En esta dificultad Aprovechando ahora Aprovechando ahora Aprovechando ahora el poco Que tenemos Para pegarle Creo que voy a Esperarme a A aquí Ahí está Lo congelo Y les tiro las Las escas Uh Mira Es un golpe Lo que me ha dado No Debería haberme quedado Con los otros Me parece Con el orbe Hubiese sido más interesante Por eso de poder Poder moverme Mientras le pego Daño diario Por eso es por lo que Pega más O sea No lo malinterpretéis Por eso es por lo que Esta pone que hace 500 y pico Y la otra pone que hace 300 Porque la que pone que hace 300 Lo hace estando Completamente en movimiento Y esta lo hace Estando completamente parado Y claro Al estar parado Pues no da Parece que suena interesante Y todas esas cosas Vale Venga Muere Vale a ver Lol Se había cargado el templario Nunca me doy cuenta De esas cosas Como no estoy acostumbrado A prestarles atención Lo más mínimo A los bichos Esto Dios es que mirad ya Como está el templario Ha revivido Y ya está muerto otra vez ¿En serio? Vale Combate contra el rey esqueleto 122.000 de vida Madre mía No, no El hecho es que Me cuesta menos Como podéis ver Me cuesta menos De matar De lo que me han costado Algunos combos de bichos Se congela siempre Cuando me aparece Y me mete el golpe Pero el caso es que No me hace daño Es curioso ¿Verdad? ¿No os parece? ¿No os parece? Yo creo Hay un logro De dejar que El compañero O sea El NPC que lleves contigo Mate a los bosses Yo creo que sería gracioso Vamos a ver si somos capaces De hacerlo ¿Cuánto pega el tío? Pega golpes de 20 10 Para ver si somos capaces De sacárnoslo Vamos a dejarlo a Bueno El logro más bien Es que mate A todos los bosses No a uno Ouch ¿Por qué me pegas? ¿Qué te echo yo? Para merecerlo ¿Qué te quedo en medio? Mega 8k Esto ya suena más interesante 7k Vale 6 5 Vamos a dejarlo A nada y menos Y con ese nada y menos Que lo remate el tío 900 700 300 Verá Que lo remate él Vamos ¿Qué haces? No te tengo que aportar Qué pesado Venga, mátalo Venga, que tú puedes 7 de vida Yeah A ver A ver, dime que me sale un único No No fastidies ¿En serio es solamente la primera vez que te lo haces con un personaje? No con todos Qué asco Los sumos sacerdotes Pero Matad al boss Aumenta la regeneración de recursos Suena un magnánimo Hasta que la influencia de Diablo Y el fiel caballero Lagdanan Tuvo que darle muerte Más tarde Diablo convirtió a Leoric En el rey esqueleto A quien tuvo que matar el hijo del monarca Aida Creo que voy a ponerme esta Que sigue siendo interesante Y ya miraré ahora en la esta Vamos a Encontrar la estrella Porque eso es la estrella Vamos a ver la estrella Y Oh Es una persona No creo que seas la fuente del mal que hay en este lugar Yo Soy Fui Yo Recuerdo la caída Entonces ¿Quién eres? ¿Para qué has venido? No soy vuestro enemigo Creo Sí Creo que He venido a advertiros La oscuridad La oscuridad se acerca a Debo No me acuerdo Debería llevarte a la ciudad Cain sabrá que hacer contigo Venga vamos a la ciudad Yo te llevo Sígueme Y bueno Creo que lo vamos a ir dejando ahí No Mierda no Al mismo sitio no Inútil La ciudad Creo que lo vamos a ir dejando ahí Bueno vamos a ver la cinemática Lo que sea esto primero Todo este viaje Para descubrir que la estrella caída Era un hombre ¿Quién es? ¿Y para qué ha venido? No recuerda nada Pero espero que Cain tenga respuestas Espero que Cain tenga respuestas Así que nada Bueno vamos a mirar Que nos ha dado el boss Unos brazos brutales Que obviamente me interesan Y el resto Un anillo Anillo Uh anillo brutal también Vida Vida Este Vale Nos ponemos ya en 166 de daño Vamos a darle este otro Al NPC Ahí está Así que nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis Dadle a like Y todas esas cosas Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!